Hola, buen día, ¿cómo están? Soy Adriana Cancro, soy higienista, acá rodeada de fruta, en este otoño tan colorido, con estos kakis que me encantan, son una delicia, y tenemos unos kakis y uvas, unas copas riquísimas que voy a preparar para mostrarles y que las puedan hacer en sus cajas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es la base de la primer copa que les voy a preparar, que es una copa de kakis con damasquitos y pasas de uvas. Entonces, para la base vamos a procesar damasquitos con pasas de uvas y luego vamos a hacer una salsita con el kaki y los damascos. Acá estamos usando tres ingredientes, que está bien, son todas frutas dulces, las uvas, los damascos y los kakis, que para un higienismo es una buena mezcla. No está bueno mezclar tantas porque se come de a una a la vez, pero para hacer una copa especial, para un cumpleaños, para una reunión, para invitar amigos, es una forma original de hacerles probar un postre higienista y que no les caiga mal y que lo puedan digerir bien. Entonces vamos a procesar los damasquitos con las pasas de uvas. Ya está procesado, este es el punto que le tiene que quedar a la masa para ahora ponerlas en la copa. Bueno, esta es la copa que vamos a armar. La idea que tengo es revestirla, todas sus bordes y sus bases, con la pasta que acabo de armar con los damascos y las pasitas de uvas. Bueno, ya está lista la copa, toda porrada, quedó muy buena. Si se les pegan en las manos, acuérdense que siempre se mojan un poquito y siguen extendiéndola y yo armé esta grande como presentación y decoración, pero me gusta también armar individuales para que tengan su porción y la coman solitas y si quieren comer dos o tres se las comen, pero es como que ya está lista, no hay que estar sirviendo, me encanta ser individuales. También para mostrarles que uno lo puede armar en cualquier recipiente que guste. Otra copa más grande, siempre de boca ancha, ¿no? Para que sea cómodo el manipular con los dedos y que lo puedan comer. Entonces voy a forrar esta chiquita también para ya después rellenar con la salsa que vamos a preparar con los kakis. Y esto hacemos lo mismo que con la grande, con la diferencia que esta la puedo tener en la mano porque sostenerla, porque es chiquitita y liviana. La copa grande no prefería tenerla apoyada. Pero se hace, esta más salió muy buena que ni siquiera se me pega casi en los dedos y la puedo trabajar rápido y bien. Y ahora vamos a pasar a hacer la salsa. Acá tengo los kakis que los voy a cortar para armar la salsa de la copa. Acá les quería mostrar la diferencia entre un kaki maduro y un kaki verde. El kaki maduro es como un tomate, miren. Y la consistencia, ves que está blandito y es así como hay que comerlo. Cuando ya tiene este color y tiene esta textura, que uno lo toca y está blandito. Porque si lo comen verde no les va a gustar. Esto está duro y no está con el color ya más oscuro, más anaranjado que el que está maduro. Y la consistencia, ves que está blandito y es así como hay que comer. Bueno, ya está lista la copa. Recién a la copa y las copitas mini que son tan tiernas, quedaron súper lindas. Me encantan y voy a decorar con algunas uvas y algún kaki. Y quería contarles que la salsita también pueden hacerla con dátiles o con pasitas de uva o con algo que lo espese. Si no tienen damasquitos pueden tener la opción de dátiles o pasas de uvas. Bueno, ya vieron la receta de la copa de kakis. Ahora vamos a hacer una copa de uvas, aprovechando también que es la estación de ellas, en el otoño. Y las voy a combinar con pasitas de uva y coco y papaya para hacer un contraste de colores. Así que bueno, a la receta. Ya vamos a hacer la base para ir intercalando la copa con las pasas de uva y los cocos. Luego hago la salsita para armar la copa. Vamos a procesar las pasas con el coco. Ahora vamos a hacer la salsita con las papayas que son muy digestivas. Tiene papayina que ayudan a digerir los alimentos. Son suaves, es una fruta dulce muy rica. Y vamos a espesar esta salsita con un poco de pasitas. O sea que estamos haciendo con uvas. Y le voy a poner dos o tres bátiles también para darle también una textura más cremosa y para que quede rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá están las copas terminadas. Les presento todas las diferentes copas que hicimos hoy. Diferentes presentaciones. Para que bueno, se den ustedes una maña para armar en su casa con lo que tengan. Pero así muy decorativo y divertido. Estas son copas para invitar o para compartir. No son copas que yo comería todos los días. El higienismo se come de a una a la vez y por capas. De la más acuosa a la más densa. De la más ácida a la más dulce. Y siempre lo más simple posible tenemos que comer. Por eso en estas copas traté de no pasarme de más de tres ingredientes por copa. Y tratar de combinar las frutas que son compatibles. Estas que hice hoy, utilicé solo frutas semidulces y dulces. No vieron que no hay ninguna fruta ácida porque no es compatible con las dulces. Y como el kaki y las uvas son frutas dulces, no podía poner ninguna ácida. Comanla, háganla. Piensen en diferentes frutas. También las pueden hacer con peras o las pueden hacer con higos. Con manzanas. Que son compatibles también con los ingredientes que usamos hoy. Ya que por lo que tienen dátiles y pasas de uva no combinaría con una fruta ácida. Tampoco las salsitas. Coman las uvas, coman los kakis que son las frutas de temporada. Las uvas están cargadas de antioxidantes como el reveratrol. Son antiinflamatorias. Y tienen vitamina A, vitamina C, vitamina E, hierro, potasio, magnesio, fibra, agua. 80% de agua, lo mismo que los kakis, muchas vitamina A, vitamina D, vitamina E, los dos son súper antioxidantes. Hay que comer frutas, hay que para estar en salud y disfrutar de la vida en armonía, plenamente y con una salud increíble que nos brinda la fruta. Bueno, búsquenme en Adriana Carro, el poder de las frutas o en Instagram. Y estamos viéndonos en la próxima receta. Abrazos frutales para todos. Abrazos frutales para todos.